Buenos días, alumnos de primero de bachiller. Hoy me toca hablar de la cosmovisión contemporánea. Veo que alguien se sorprende, no lo digo en broma, a mí este tema me encanta. Me encanta hablar de las cosmovisiones, me encanta estudiar las cosmovisiones y siempre que puedo estoy escuchando conferencias de físicos actuales que explican estas cosas para las personas que no hemos estudiado física, que tienen mucho mérito porque la física es una cosa muy difícil y muy complicada. Es una frustración que yo tengo, que en el instituto por más que intentaba hacerlo bien, no saqué buena nota en física y eso se me ha quedado ahí atragantado. Entonces intento superarlo, intento informarme e intento aprender porque es que me parece esencial el estudio de la física, el estudio del universo, pues que te sirve para poner los pies en el suelo y saber cómo es intentar acercarse a cómo es la realidad en la que vivimos si es que no es otra cosa. Y lo que más me apasiona de la física es que los científicos se dan cuenta, vamos yo por lo menos, escuchándolos digo pero si es que cada vez que se hace un descubrimiento salen 50 preguntas más, o sea salen 50 misterios más es decir que la física es un campo impresionante que te puedes tirar la vida entera ahí intentando, no sé, investigar, aprender y nunca se frena. Y además otra cosa que le pasa a la física es que te demuestra que la realidad del universo, el mundo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño es muchísimo más alucinante de lo que nos podemos imaginar o sea desafía totalmente nuestra imaginación y nuestras entendederas rutinarias de la vida es decir, la realidad es mucho más complicada y apasionante que lo que pensamos cuando no pensamos en realidad bueno pues sí, por eso me gusta mucho la física, la cosmovisión porque da mucho que pensar da mucho que pensar y es un horizonte ilimitado que siempre se puede estar yendo más allá escucho, podéis ver en este canal que he traducido varios vídeos de un físico que se llama Etienne Klein que me apasiona escucharlo porque es un señor que es físico pero también es filósofo realmente cuando habla de filosofía sabe de qué está hablando y por eso me encanta porque es que es bueno en los dos campos, en física y en filosofía y no me canso de escucharlo, vamos, cada cierto tiempo vuelvo a ver otro vídeo suyo porque realmente tiene el don de la explicación y luego hay otro chico español de Canarias muy apañal muchacho que tiene un videoblog, date un blog se llama, he olvidado el nombre y este chico también explica fenomenal cosas muy complicadas de la física tiene un gran éxito pero este no sabe de filosofía, vamos, la verdad es que cuando le he oído tocar temas de filosofía no está mal pero se ve que esa formación no la tiene pero sí tiene el don de explicar la física y bueno ya pues nada espero, no sé, a mí es que me encanta compartir mis pasiones y desde luego una de mis pasiones es el estudio de la naturaleza que veo que bueno para mí es el principio de la filosofía y lo será siempre bueno entonces de la cosmovisión actual pues partimos un poco de la situación que había al final del siglo XIX, principios del XX ya después de dos, tres siglos de física newtoniana que parecía que el mundo era determinista, os acordáis, las leyes deterministas que se cumplen siempre que no hay azar en el universo, que no hay casualidades, que podemos conocerlo perfectamente con nuestra razón bueno pues hay una serie de descubrimientos a finales del XIX, principios del XX concretamente dos campos de la física que son la teoría de relatividad y otra la física cuántica que van a revolucionar esta creencia de que, de esta confianza que tenía el ser humano en los siglos anteriores de que podíamos conocer perfectamente el mundo bueno entonces la teoría de la relatividad ya sabéis que fue este señor de los pelos blancos y el bigote blanco Einstein, un alemán, físico alemán que trabajaba en una oficina en Berna, en Suiza y que bueno pues en el año 1905 publicó creo que son cinco artículos brevísimos de física en una revista especializada pero que revolucionaron este campo porque era la teoría de relatividad especial según la cual pues espacio y tiempo no son valores absolutos sino que dependen de la velocidad a la que se halle el observador el observador es la persona, el científico, la persona que observa y bueno resulta que claro el espacio y tiempo pues son dos valores que no son independientes el uno de otro sino que forman un continuo cuatridimensional es decir ahora mismo pues mi cuerpo es tridimensional largo, alto, ancho bueno pues hay que añadirle el tiempo un continuo cuatridimensional bueno esta es la teoría de relatividad especial y en 1915 el mismo Einstein publicó otros artículos en el que daba luz la teoría de relatividad general que ya aquí claro lo que viene a decir es que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz ni siquiera la fuerza de atracción entre los cuerpos y por lo tanto pues todo es relativo a la velocidad de la luz el físico este que os he dicho dice bueno es que teoría de la relatividad también se podría llamar teoría de la absolutez de la luz porque la luz precisamente pues es la velocidad de la luz es siempre igual bueno y por tanto había que relaborar con este dato de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz había que relaborar la teoría de gravitación y por eso se creó el concepto de campo gravitatorio que significa que un cuerpo masivo en el universo deforma el espacio en el que se haya un cuerpo masivo en el universo es nuestro sol el sol es una pedazo de estrella que hay otras más grandes pero bueno el sol es bastante grande de manera que de alguna forma el sol y ahora perdonad que diga pero es como cuando tú te sientas o sea cuando ponemos el culo en el cojín del canapé y se hunde el canapé se hunde el cojín por el peso por el peso de nuestro cuerpo pues el sol hace algo parecido con el espacio en el que está de alguna forma lo hunde lo aboya lo aboya es decir que provoca como un hondón ahí que bueno que justifica el que al estar en el espacio deformado pues los planetas se ponen a girar en torno a él en vez de ir en línea recta es como que los planetas están pillados en unos caminos en unas órbitas elípticas alrededor del sol y se debe pues a esta cuestión de que el sol tiene una gran masa con lo cual deforma el espacio en el que está bien bueno también de aquí de esta teoría de relatividad general se deducía que el universo estaba en expansión no me preguntéis por qué se deducía eso pero se deducía y claro esto o sea de que el universo pues parecía con Newton el universo era estático hasta hace 100 años los científicos los físicos pensaban que el universo estaba siempre igual que se movían los planetas el movimiento de rotación y traslación la tierra se mueve el movimiento de traslación y rotación pero que el universo como tal estaba siempre lo mismo siempre igual y de la teoría de Einstein se deducía o sea pensando sacando consecuencias de su ley se deducía que no que el universo se expandía y entonces esto era tan sorprendente tan contrario a la ciencia de hace 100 años que Einstein pensó que se había equivocado y esto es lo que a mí me apasiona o sea que dedujo una cosa que en ese momento incluso pensó esto está mal en algo al fallado pero es que en 1924 fijaros no hace ni 100 años en 1924 un astrónomo Edwin Hubble demostró o sea con su telescopio observó que era verdad que las estrellas se alejan y que cuanto más más lejos están a más velocidad se alejan ¿no? y además o sea que el universo realmente se expande y bueno primero fue una cosa que se pensó y luego fue una cosa que se vio para que veáis pues lo apasionante que es esto que cuando se hacen las matemáticas bien y se aplican bien se pueden descubrir se pueden se puede ir por delante de la observación física ¿no? con los instrumentos con los ojos con no sé de la comprobación se puede uno adelantar ¿vale? bueno pues resulta que en 1924 este señor descubrió que aparte de la Vía Láctea que es nuestra galaxia hay muchas más galaxias no hace ni 100 años vuelvo a repetir no hace ni 100 años que sabemos que el universo se expande y no hace ni 100 años que sabemos que además de la Vía Láctea hay otras galaxias ya sabéis una galaxia es un conjunto de estrellas y hay miles de millones de trillones un follón de galaxias por el universo ¿no? y bueno pues esto hacía que claro pues hace 100 años los científicos se dieron cuenta de que las dimensiones del universo son enormes enormes mucho mayores de lo que se había pensado hasta entonces claro todo esto cambia cambia la visión que el ser humano puede tener de sí mismo ¿no? yo creo que una consecuencia filosófica es que si te metes si aprendes algo de esto y te das cuenta de lo inmenso que es el universo pues no sé te entra como realmente somos una hormiga somos nada nada somos menos que nada nuestra vida en este universo tan enorme es menos que nada y ya veis la importancia que nos damos bueno pues sirve para la humildad sirve para la humildad del ser humano y no tomarnos tan en serio como nos tomamos tan en serio que nos creemos que somos bueno el centro del mundo y que va que va que va el universo es enorme y somos nada nada una mota de polvo ni eso en una catedral enorme pues ni eso somos bueno bien de aquí se decía por tanto que el universo está en expansión que el universo tiene una historia que el universo es dinámico tener una historia tener un proceso como tú y yo también tenemos una historia porque nacimos crecimos nos reproducimos o no nos reproducimos pero bueno y nos moriremos eso es una historia y esto no se sabía hace 100 años que el universo tenía una historia fijaros es increíble ¿no? el universo visto como un objeto que tiene una historia como una cosa que tiene una historia bueno pues eso también cambia mucho entonces claro las cosas los seres que tenemos historia tenemos un antes y un después tenemos un pasado y un futuro pues lo mismo le pasa al universo y esas son las dos grandes preguntas que se sacan de aquí ¿cómo vuela el universo en el pasado? y ahí es donde está la hipótesis del Big Bang el gran estallido que la hizo un cura por cierto un cura belga Lemaître el hecho de bueno ya sabéis la teoría del Big Bang de que supuestamente pues en el momento cero toda la materia todo lo que había estaba concentrada en un punto y esto estalló y a partir de esa explosión es donde se fueron formando los distintos elementos químicos que componen la materia que es el hidrógeno que es el litio que es el helio en fin todas estas cosas bueno y ahora y a partir de ahí pues nada es como un globo que se hincha la expansión del universo hay que verla como un globo que se hincha tú te compras ese globo que está ahí todo escuchimizado y lo vas hinchando con el aire vale bien esto para el pasado y ahora el futuro pues el futuro del universo se hacen dos hipótesis hay quien piensa que el universo se iría expandiéndose 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 hasta que se convierta en un lugar frío y la otra cuestión hay quien piensa que el universo que el futuro del universo es que se contraiga otra vez Big Crunch gran contracción y que a partir de esa contracción o sea la contracción de que se vuelva a juntar toda la materia en un sitio se produzca otra expansión y así sucesivamente y aquí pues cada uno tendrá sus razones pero ya se escapa de lo que es la filosofía bueno esto ha salido larguísimo yo pensaba acabar hoy la contemporánea pero no ya os dejo meditando en todas estas maravillas del universo en expansión que no hace ni 100 años que la humanidad lo sabe hasta luego